Música Sigue la ruta de las celebraciones costumbristas Folclor, jineteadas y competencia de perros ovejeros en la 18ª Fiesta Campesina del Ovejero Este sábado 27 y domingo 28 de febrero a partir de las 11 horas En la cancha de jineteadas de Cerro Sombrero, comuna de Primavera El acceso es gratuito 36 piezas pictóricas del estilo realista e inspiradas en sitios ligados a la identidad magallánica Componen la muestra Paisajes de ilusión Esta es la segunda exposición individual del artista Georgina Núñez Esta exposición se encuentra abierta hasta el 28 de marzo en el Zócalo del Museo Regional de Magallanes Ubicado en calle Magallanes, número 949 en Punta Arenas La entrada es liberada Música Cuéntanos tu receta preferida y una historia Participa en el concurso gastronómico del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Bases e informaciones en www.turecetatuhistoria.cultura.gov.cl Materiales reciclados y madera nativa de la zona sur de Chile Constituyen la base de la exposición Maderas Habitadas De la escultura Jimena Zaiter Esta muestra incluye 15 obras inspiradas en la temática femenina Esta exposición se encuentra abierta hasta el 27 de febrero En Sala Tierra del Fuego, ubicado en Casino Dreams En Cayo Higgins, 1235 en Punta Arenas El acceso es gratuito Música 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 Música